en este vídeo les voy a enseñar cómo vas a quitar el inicio de sesión automático en facebook para ello lo que tienes que hacer es meterte primero en la aplicación de facebook para esperar hasta que cargue nuestra página una vez que esté esto lo que vas a hacer es darle las tres barras que hay que hay aquí vale una vez que estamos aquí una vez que hemos llegado a esta parte lo que vas a hacer es darle en configuración y privacidad vale le das en configuración vale una vez que llegamos a esta parte que es el menú de configuración y privacidad vas a dar en esta parte donde pone más información en el centro de cuentas vamos a llegar a esta parte y vamos a esta parte donde pone contraseña y seguridad bueno una vez que llegamos aquí estamos en contraseña y seguridad vamos a la parte donde pone inicio de sesión guardado vale aquí sale dos cuentas que es la de facebook y la de instagram vale supongamos que tú tienes dos vale que es de facebook y otra más de facebook y quieres eliminar un inicio de sesión automático para ello tienes que meterte en una cuenta de ellas por ejemplo yo en esta va a cargar una página y aquí te va te va a decir pues si quieres añadir un código de acceso o eliminar cuando el dispositivo si eliminas tu cuenta y positivo básicamente que no vas a tener acceso automático con tu dispositivo vale solamente vas a entrar con una contraseña vale y no vas a entrar directamente dando en este botón vale y esto es todo chicos si te ha servido este vídeo y te ayuda un montón pues suscríbete al canal dale un like y gracias por ver este vídeo adiós